Hola, ¿qué pasó conmigo? No la vi en este año, pero somos solo amigos Hay otra que me entiende, pero nunca no la sigo Solo quiere mi fama, pero eso no lo digo Basta de falsos amigos Mando un saludo, no se por qué están conmigo Tanto me critican, ahora solo les sonrío Antes me molestaban, pero... Temas, dos remas cerradas Dejen muchas bocas cerradas Me buscan mis temas alaga Baby, ya ni busca nada de nada Bordaste un poco de mi atención Esta gente no me agrada Tira, pero no disparan Sigan que me dan igual En el bin soy un animal Eso no puedo negarlo Quieren bajarme, no van a lograrlo Si van a odiar, no se quede por algo Hola, ¿qué pasó conmigo? No la vi en este año, pero somos solo amigos Hay otra que me entiende, pero nunca no la sigo Solo quiere mi fama, pero eso no lo digo Basta de falsos amigos Mando un saludo, no se por qué están conmigo Tanto me critican, ahora solo les sonrío Antes me molestaban, pero... Puta no salí del gero, tampoco soy camillero No lo hago por dinero, solo lo hago por mí Yo sé muy bien lo que quiero Viver siendo el primero Que me ama el mundo entero y que no me vuelva a mentir Puta no salí del gero, tampoco soy camillero No lo hago por dinero, solo lo hago por mí Yo sé muy bien lo que quiero Viver siendo el primero Que me ama el mundo entero y que no me vuelva a mentir Baby, no tengo una girl, girl Tengo un corazón, girl, girl, girl Que yo te wanna be Ey, ey Yo te wanna be No te importa mi vida, mi vida Hola, ¿qué pasó conmigo? No la vi en este año, pero somos solo amigos Hay otra que me entiende, pero nunca no la sigo Solo quiere mi fama, pero eso no lo digo Basta de falsos amigos Mando un saludo, no se por qué están conmigo Tanto me critican, ahora solo les sonrío Tanto me molestaban, pero Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista